Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Oigan, el día de hoy estamos en Te Vemos. Y bueno, pues estamos, la verdad es que bastante contentos, porque ¿quiénes creen que ya están en la ciudad de Irapuato? Así es, las freseras de Irapuato. Y bueno, pues el día de hoy estaremos viviendo un excelente y fabuloso partido de básquetbol. Así que bueno, vengan conmigo, Sonia Canto. Vamos a disfrutar de un partido de básquetbol. Hola, oigan, pues el día de hoy estamos con el entrenador Giovanni Rivera y es un gusto y un placer estar con él. Coach, ¿cómo está? Bueno, contento que hemos ganado aquí en casa con esta bellísima afición que demuestra lo que es Guanajuato y su grandeza a través de la gente. Muy contento y el mérito para un buen equipo, como lo es Correcaminos, pero el mérito total nuevamente es de las chicas que han jugado muy bien y la verdad que se lo merecen. Totalmente. Cuénteme acerca de sus jugadoras. ¿Cómo las sintió el día de hoy en el partido? Muy comprometidas, con una intensidad. Fíjate que jugar en noches seguidas es complicado en esta liga, pero adaptamos muy bien. Las chicas se comprometieron, jugaron a la de al lado, asistieron muy bien, jugamos como equipo y bueno, al final logramos sacar una buena victoria. ¿Qué espera de la afición en los siguientes días, Coach? Bueno, la afición es que la verdad son excepcionales. Un equipo que, bueno, si bien no tenemos el mejor de los récords, creo que la gente puede sentir que las chicas juegan por Irapuaco y que nos identificamos con la afición y eso se siente. Y bueno, ya lo que trataremos cada una de las noches, que este sea un bonito espectáculo familiar en el cual se puede a medida divertir, a promover el deporte. Hola a todos nuestros amigos de Te Vemos. El día de hoy estamos con Daniela Quesada, una de las favoritas de Fresera Sirapuato. Daniela, ¿cómo te sentiste en el partido? Sí, bueno, fue un partido que sabíamos que iba a ser decisivo, queríamos darles un gan en casa. La verdad es que jugamos un baloncesto, o sea, ser egoístas, buscando a la compañera, defendimos bien y bueno, decidimos lo que se merecía, que era el gan en casa. Bastante contenta, la verdad. Estuvimos haciendo el plan de juego que el coach quería que hiciéramos y todas las cosas salieron a nuestro favor. ¿Cómo te sientes de pertenecer a Fresera Sirapuato? La verdad es que es increíble ver el apoyo que tenemos de la gente cada vez que vienen y nos acompañan. Significa muchísimo para nosotras y nos motivan. Y bueno, los partidos han estado bastante buenos, entonces también eso hace que más gente venga. Y cuéntame, ¿cómo sentiste hoy tu cumpleaños? La verdad es que increíble, no me esperaba tantas sorpresas, entonces, de verdad, muchas gracias por todo. De verdad. Ahí está. Y un saludo, por favor, para toda la afición. Saludo a todos, gracias por apoyarnos y nos vemos pronto. Y sigan escuchando y viendo, obviamente, a las Freseras Sirapuato porque las tendremos en Tevemos. Así que, bueno, no pierdan los partidos. Sigue, obviamente, el calendario. Sigue sus redes sociales. Fresera Sirapuato. Gracias, Daniela. Gracias.